Gracias a todos por la gran bienvenida para el Show del Mandril. ¡Háganme un relajo, compadre! Buenas noches y que viva el Show del Mandril, el número uno. Gracias, papi. Divina quien se hace ilusiones, tan solo con verte. ¡Ahora saliendo a las mujeres! Desde Monterrey hasta Los Ángeles. ¿Por qué te esperaste hasta este momento? Muy contento, muy contento, agradecido con el público. Es un paso muy grande, ¿no? Es una radio con mucho futuro y nosotros estamos aquí presentes y agradeciéndoles por todo el apoyo que nos han brindado hasta el día de hoy. ¡Y arriba Los Ángeles! Que son cosas del diablo que estamos enamorados. Si te digo que el tiempo me hizo cambiar. Capaz, capaz de todo, de todo estoy por ti. Radio Centro 93.9 Tu nueva opción en Los Ángeles.